¡Suscríbete al canal! Un cariñito azucarado que sabe a bombón, amocito contentido de mi corazón Sin saber cómo ni cuándo surgió este romance sin que yo supiera dónde iba a llegar Comenzó por un dedito y la mano agarró, se trepó por un bracito y al labio llegó Y de un beso al estallido, de amor adormecido, cambió de pronto el juego en el más dulce amor ¡Venga! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos! ¡Venga! ¡A ver ahí atrás! ¿Qué pasó? ¡Eh! ¡Eh! ¡Venga! 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 Yo quiero que tú sepas, que tú eres de mi vida, mi único consuelo, mi única alegría Que pase lo que pase, la iglesia tiene veces Que digan lo que digan, tú a mí me perteneces Y quiero que tú sepas, que soy toda ternura Y quiero que tú sepas, que te amo con locura Que pase lo que pase, le extenga quien le pese Que digan lo que digan, tú a mí me perteneces Que contentas, tazazuchita Porque ya tú me perteneces Que contentas, tazazuchita Porque ya tú me perteneces Y quiero que tú sepas, que soy toda ternura Y quiero que tú sepas, que te amo con locura Que pase lo que pase, le extenga quien le pese Que digan lo que digan, tú a mí me perteneces Que contentas, tazazuchita Porque ya tú me perteneces Que contentas, tazazuchita Porque ya tú me perteneces Que contentas, tazazuchita Porque ya tú me perteneces Gracias por ver el video.